Hola Uy, uy que malos, uy que malos Hola Mira, mira ¿Quién está ahí? ¿Lo grandes? ¿Eh? Hola ¿Qué te dice? ¿Qué te dice cariño? Hola Ay, qué bonita Hola Los gatitos Uy, ese que zapatillas tiene, a ver Hola, chiqui, cógelo A ver las manitas que tiene, uy que manita más bonita, parece que tiene zapatos Sí ¿Eh? Parece que tiene zapatitos Ay, chiquitines Uy, uy, uy Mira la cara ahí Uy, qué mona es ella Mira la preciosa Uy, mira la cara Ay, ay, ay Qué bonita eres tú Ponla aquí encima, para que se la vea Una cosa más bonita ¿Ve? Hola Mira Mira estos dos rubitos Los mellis A ver los mellis Hola, cariño Tiene todo Aquí en la mano Aquí en la mano